Repetí la pregunta, por favor Los primeros 6 bits estaban en cero Sería el código de operación Ese es el espacio reservado para el código de operación Claro, yo por eso pensaba que tenía 6 bits No, es que inclusive eso es dinámico Porque depende de qué es lo que querramos hacer Por ejemplo De acuerdo con los primeros bits Le da bola a los bits subsiguientes Entonces, por ejemplo, va a haber códigos de operación Que sean solamente de 4 bits Porque empiezan con una secuencia que dice Con esto me alcanza con 4 bits Y me deja más bits reservados Por ejemplo, para modificadores ¿Qué significa modificador? Y esto es una cosa importante para destacar De vuelta, para los que tienen experiencia Aquellos que vienen de la familia Intel Saben que los movimientos de datos No afectan los flags Los registros de código de condición Los que vienen de la familia Motorola y FreeScale Saben que los movimientos de datos Afectan los indicadores flags Por ejemplo, signo Aquí yo puedo elegir una opción u otra A través de un bit Que figura dentro del código de operación De la instrucción Habrá un bit Que me dice ¿Las operaciones de aritméticos lógicas Me afectan los flags? ¿O no me afectan los flags? De vuelta Si yo tuviera que hacerlo a mano Es sumamente complicado Ir seteando bit a bit Pero como acá hay siempre un compilador Ya sea el compilador a nivel de Assembler O el compilador a nivel de C Que es el que genera los códigos de operación Me desentiendo Entonces esos 6 bits Para ese caso en particular Eran el código de operación De lo que quería ser Podría ser menos Podría ser 4 En algunos casos Y después tengo un montón de modificadores Con lo cual la cantidad de instrucciones reales Que estoy pudiendo generar Es mucho mayor Bien Vamos a continuar Con la presentación de la familia Cortex-M Fíjense La cantidad de empresas Que están vinculados En el mundo Cortex Acá tenemos Me llaman Lo llamaban En aquella época Setecientos plus Porque setecientos plus Quería significar Más de setecientas Que están Desde grupos Que se encargan De Capacitar a la gente Enorme cantidad de empresas Fabricantes de silicio Si ustedes empiezan A hurgar Acá medio con lupa Se van a dar cuenta Que la mayor Que la totalidad De las empresas Que se dedican a hacer silicio Se encuentran acá Analog Devices Friskay Fiskay ST NXP Texas Itachi Toshiba Sony Sancho Etc Quien tiene un teléfono celular Tendrá alguna versión De microcontrolador Que en definitiva Es un Cortex Por más que lo fabrique Alguien que uno No lo asocia Con microcontroladores Termina siendo un Cortex Cuando dice Tiene un Snapdragon De cuatro núcleos Bueno Snapdragon Es una versión Hecha por Don José Snapdragon Que Tomó la arquitectura Por supuesto En forma lícita Tomó la arquitectura Cortex Y le dio Su propia forma ¿Quién conoce La palabra Linux? Todos ¿Quién conoce El nombre Linux Torbans? Todos ¿Alguien conoce Una versión De Linux Que se llame Linux Torbans? No No ¿Qué conocemos? Red Hat Ubuntu Mint Slackware Debian No conocemos ¿Por qué? Porque Don Linux Torbans Se dedica a ser El núcleo Del sistema operativo Dicen Muchachos Esta es la nueva versión Del núcleo Del sistema operativo A partir de acá Tómenlo E implementenlo Ustedes como quieran De la misma manera Nunca vamos a encontrar Un microcontrolador Cortex Que diga ARM ARM Es Linux Torbans ARM Dice Este es el núcleo Que en el caso De Linux Se llama Kernel En el caso De Cortex Se llama De ARM Se llama Core Core Núcleo Y dice Impleméntenlo Después como quieran Entonces cada uno Le va a poner Tres conversiones A lógico-digital De color rosado Después uno Le va a poner Cuatro comunicaciones Serie A pintitas Y le dará Su propio sabor Exactamente La misma figura Que para Linux Entonces todas Estas empresas Cuando uno Compre un teléfono Celular Que dice Tiene un Snapdragon De cuatro núcleos Tomaron Una arquitectura Cortex Lo implementaron En cuatro núcleos Y le pusieron El controlador De la pantalla táctil Ahí adentro Y le colocaron El controlador De display Y el controlador De Ethernet Por ejemplo Entonces Le dieron Toda la periferia Que sería El equivalente De el entorno Visual Que uno Fabricante de Linux Decidió Utilizar Entonces Acá van a encontrar Todas las empresas Que ustedes conozcan Hasta Intel Digamos que Más o menos Como que Coca-Cola Tenga acciones En Pepsi Lo que sucede Es que Cuando sale Con la valijita Intel compra Y de la misma manera Que compró El ¿Cómo se llama? El El McAfee Como antivirus En algún momento Compró alguna empresa Que estaba fabricando Arn Y bueno Legal Arn Pero No le dio Demasiada trascendencia Después vamos a tener También Fabricantes De entorno De desarrollo Discriminemos Capacitadores Fabricantes De silicio Y fabricantes De entorno De desarrollo Y acá vamos a encontrar Empresas que dan Apoyo Tecnológico Al desarrollo Como por ejemplo Nos vamos a encontrar Con Giar Nos vamos a encontrar Con Kale Kale es una empresa De ARM Son distintas Empresas que dicen Miren Ustedes Me pagan Y les doy Estas herramientas De desarrollo De manera que Ustedes puedan tener El producto En la calle Rápido Fíjense Son 700 Se ha festejado Hace 3 o 4 años La aparición Del chip ARM 50 mil millones Es decir Piensen ustedes Lo que significaría Ganar Que se yo 10 centavos De dólar En cada uno De esos chips Hay meses Que yo no lo junto Esa plata Bien Las aplicaciones Todo lo que ustedes Se pueden imaginar Todo lo que ustedes Se pueden imaginar Con que nos vamos A encontrar En la familia Cortex M Que es lo que Uno se imagina Que tiene un microcontrolador Vamos a poner Globitos Temporizadores Vamos a tener De vuelta Depende De como Lo implemente Cada fabricante Pero Mayoritariamente Vamos a tener Tres o cuatro Temporizadores De 32 bits Muy poderosos Que significa Muy poderoso Significa Que me van A pedir Poder hacer Operaciones De por ejemplo Cuando la cuenta Llegue a tal valor La cuenta Temporizador Del timer Es un timer Digital Es un contador Binario Cuando la cuenta Del timer Llega a tal valor Por ejemplo Dispara El conversor Análgico digital Y cuando llega A tal otro valor Cambia de estado La patita tal Y cuando llega A tal otro valor Generame una interrupción Que es una interrupción Es otra historia Pero bueno Los timers Son muy poderosos Como Con los Las familias Previa Que era ARM7 Detectaron Que usar un timer De esos Para generar Una herramienta Muy importante Que se llama Timer Tick Para un sistema Operativo En tiempo real Es el que va Diciendo En que momento Se va cambiando De tarea Activa Era matar Una mosca Cañonazos Hicieron Una versión De timer Más chica Bastante más elemental Pero elemental A nivel de primer mundo Llamémoslo Pero un timer De 24 bits En lugar de 32 bits Como son los timers Normales Orientada Justamente Al uso De sistemas operativos Y fíjense Tiene el nombre De SysTick Tick De De compás De metrónomo Y Sys De sistema De lo que quieras Vos lo programás Vos podés hacer Que el timer Te cuente eventos Que vienen externamente Es decir Por ejemplo La cantidad de gente Que está entrando En un molinete O bien Podés decirle Que la fuente Es Una base de tiempo Entonces me cuenta tiempos Es timer Barra counter Ok Si esa era la pregunta Conversores analógico digital Acá tenemos De diversos Sabores Y colores Entonces Estos Conversores analógico digital Ya son Una Un estándar En el sentido Que Todos Los microcontroladores Tienen Un TIE Un Conversor analógico digital De cuantos bits Y ahí depende De lo que haga el fabricante De que velocidad Y ahí depende De lo que haga el fabricante Entonces Típicamente Van a ser De 10 O de 12 bits Hay algunos Que usan Algunos Conversores De 24 bits Orientados A ciertas Aplicaciones Específicas Por supuesto Que Nada es gratis Si Aumento La resolución Bajo La cantidad La velocidad La cantidad De conversiones Por unidad de tiempo Que puedo llegar a hacer Entonces Cada fabricante Lo orienta Si yo quiero hacer Un timer Que me convierta Un conversor Que me convierta Audio Y haré un Conversor De 12 bits Que me permita Que yo 400 kilomuestras Por segundo Pero si yo quiero Manejar una balanza Necesitaré un conversor De 24 bits Y que me tome 10 muestras Por segundo Entonces depende De hacia donde Apunte cada fabricante Conversor digital Analógico Acá Ya no todos Tienen conversor Digital Analógico Los Cortex M4 Si ¿Por qué? Porque el Cortex M4 Es el que incorpora Procesamiento Digital Digital de señales Entonces Voy a tener Un conversor Analógico Digital Sí Seguro Pero por donde Saco El resultado Del procesamiento Necesito Un digital Analógico Entonces Los Cortex M4 En su mayoría Hasta ahora Los que yo he visto Todos tienen Un conversor Digital Si voy a procesar audio Tengo Por el conversor Analógico A digital La entrada De audio Que yo la digitalizo La proceso Por ejemplo Haciendo un filtro Para salida Para salida No, no, no Me amarí con la flecha ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Buen día No, no La flecha Quiere decir Que lo tiene Que lo tiene Comunicación serie Y este es un tema Fortísimo En la conectividad Que tienen Los Cortex En el sentido Que Tengo Una gran cantidad De comunicación serie Típicamente Tengo Tres o Cuatro Puertos Series De PC Cuando digo Puertos Series De PC Digo 16550 El controlador De comunicación serie Tal cual Con los registros Que se llaman Igual Que se usa Exactamente igual Cada uno Con su modalidad Habrá alguno Que esté pensado Para manejar Modem Con las líneas De modem Habrá otros Que se usen Por ejemplo Pensando en un control De tipo infrarrojo Habrá otro Que está orientado A comunicación RS485 Que es lo último Que vamos a ver En diciembre Todo eso Hace Que tenga Una enorme conectividad Tengo comunicación Comunicación serie Intraplaca Es decir Dentro de la propia placa Si yo puedo tener Comunicación serie Entre placas O adentro de la propia placa Adentro de la propia placa Serán siglas Que ampliaremos luego Que se llamarán I2C SPI I2S Para conectar Componente Dentro de la propia placa En la cual No quiero Mandar Todas las líneas De direcciones Ni de datos Porque si no Haría demasiada Para una pavada Como podría ser Leer una memoria Que la tengo que leer Una sola vez En toda la ejecución En toda la historia Ponerle un montón De líneas Y hacer un chip Grandote Porque necesito Muchas líneas Accedo En forma serie Es decir Un bit a continuación Del otro ¿Alguna pregunta? Hasta aquí Yo te quería hacer una pregunta Pero es más general No exactamente de esto Digamos ¿Cuándo decidís Que necesitás Un micro de 32 bits? ¿O cuándo decís Me sobra Un micro Para esta tarea Tan Si A ver Si querés Una respuesta Brutal Y después discutimos Si querés Los detalles Hacemos un debate Ahora que está de moda Necesitas un micro De 32 bits Siempre ¿Por qué? Por el costo Porque vos tenés Versiones de micros De 32 bits Que están diseñadas Que están Que es un motor De 2 litros Pero que en realidad Lo han acomodado Para que entre En un Fiat 600 Entonces vos tenés Versiones de micros De 32 bits De bajo costo Que están orientados A competir Con los micros De 8 bits Entonces ¿Con qué idea? Con la idea De aprender las herramientas Una sola vez Y usarla Para toda la gama Desde el micro De 8 bits Hasta el procesamiento Digital de señales Por ahora Y seguramente Eso se va a seguir expandiendo ¿Podemos olvidarnos De los micros De 8 bits? No quiero ser absolutista Pero Todo parecería Indicar Que los micros De 8 bits Entraron En el ocaso Entre otras cosas Por costo Ya están Recontra Recontra Amortizados Y más El costo No se puede bajar Comparativamente El área Que utiliza Un micro De 8 bits Es mayor Que el área Que utiliza Un micro De 32 bits Por la arquitectura Risk Por lo tanto En los micros De 32 bits Todavía no se llegó Al costo De amortización Es decir Que hay posibilidad De que sigan bajando Usan menos área De chip Y vos pensá Que vos podés Tener un micro De por ejemplo 12 patas De 32 bits Pero Subdimensionado Para meter En un Fiat 600 Que te cuestan 50 centavos de dólar En el mercado local 50 centavos de dólar Está significando 5 pesos Un boleto de subte Un viaje en subte Entonces Se justifica Que use un micro De tecnología De 30 años atrás Cuando no es así Yo aprendo A hacer un proyecto Lo que estoy usando Lo pueda extrapolar Después Si hago Un manejo De teclado Con un micro De 8 bits Con la idea Que habíamos mencionado Nosotros En las clases anteriores Que sea portable Después lo voy a poder utilizar En un filtro digital Entonces Ese es el concepto No hay una regla general No existe una regla general Que diga Este es el micro Adecuado Para esta aplicación Depende mucho Primero De que En que país se viva Entonces Si estamos con la idea De que tengo que utilizar Componentes Que saque de la gaveta Y tengo que pensar Estoy en la Argentina Necesito Tener las muestras Rápido Y si para las muestras Tengo que ir a sacarlas De la aduana Y Me demoran tiempo Y se me complica la cosa Prefiero utilizar Algo En el cual Yo ya tengo experiencia Y que tengo En stock O Las empresas Tienen stock Entonces No hay una regla general Una pregunta Sí ¿El concepto de costo Se aplica ¿El concepto de diferencia De costo Se aplica también A los risks De 8000? Sí Sí, sí, sí Tengo una variación Muy grande De precios Que van desde 30 centavos de dólar Hasta 25 dólares Por ejemplo Por supuesto Que cada uno Tiene Sus Restricciones ¿No? Su Su Rango De aplicación PLL PLL Significa Face Locked Loop O lazo de enganche De fase Esto es algo Muy interesante En el sentido Que me permite Variar La frecuencia De trabajo En forma dinámica Buen día Es decir Que en tiempo De ejecución Puedo cambiar La frecuencia De trabajo De microcontrolador Vamos a ver Después Para qué Conviene Variar La frecuencia De trabajo Relo de tiempo Real Bastante Obvio Para ponerle Una pila O un supercapacitor Esos capacitores Que uno Consigue hoy De 1, 2 o 3 Faradios Y que me permiten Mantener Y con muy bajas pérdidas Y que me permiten Mantener corriendo Relo de tiempo real Durante 20, 30, 50 días Y que me permiten Tener un circuito equivalente al monoestable El monoestable era aquel que yo lo he disparado y después de un cierto tiempo volví a su estado estable Aquí tengo O el mismo concepto Es decir que yo periódicamente le estoy enviando pulsos al monoestable para mantenerlo en su estado inestable Si el programa se perdió o se fue a los caños le dejo de enviar esa reactivación y en las versiones viejas lo que hacía era resetear todo el micro Lo cual era medio riesgoso porque yo tenía un desfibrilador y lo reseteaba todo Tenía que esperar hasta que el sistema se arrancara con lo cual el pobre infortunado era fiambre Entonces lo que se hace ahora es generar algún tipo de advertencia por algo que vamos a llamar excepción Esa es la forma que actúa el watching La idea es evitar de que el programa se pierda y que quede irresoluto el sistema Con esta arquitectura lo que se hace es que esa excepción llame al patrón, llame al jefe ¿El jefe quién es? El supervisor ¿Quién es el supervisor? El supervisor es un sistema de jerarquías de actividades que vamos a ver dentro de estas clases El supervisor, ¿qué es lo que hace? Che, ¿qué pasa acá? Y mira, esta tarea se perdió Hey, tarea, le da un par de sopapos a ver si la puede reubicar Y si no la puede reubicar, la mata, la elimina Pero no se cuelga el sistema Cambia bastante la filosofía Todas estas son incorporaciones que se hizo con lo que estoy diciendo La aparición de un supervisor, por ejemplo, el manejo de la frecuencia de trabajo que han ido Apareciendo con las familias cortes Modulación por ancho de pulso Por ejemplo, ¿qué significa modulación por ancho de pulso? Significa poder manejar motores variándole la frecuencia en forma automática Es decir, que yo le digo Motor, lo que digo es una ficción Pero para que ustedes tengan una idea Motor, quiero que te muevas a 400 revoluciones por minuto 400 revoluciones por minuto Motor, quiero que te muevas a 1200 revoluciones por minuto Motor, se mueve a 1200 revoluciones por minuto En forma sencilla ¿Tenía forma de hacerlo yo antes? Sí, tenía que empezar a jugar con los timers Cambiar el tiempo Mantener el ciclo de actividad Es decir, la proporción de tiempo que está en uno La señal frente al periodo total Y se me complicaba Tenía que hacer cálculos Ahora le digo Motor, 400 revoluciones por minuto 400 revoluciones por minuto ¿Tuvo influencia eso en la vida cotidiana? Sí Los lavarropas Por ejemplo ¿Tuvo influencia en la vida cotidiana? Sí Ustedes habrán visto que hay algunos taxis Que tienen arriba del techo Como si fuera un porta equipajes Eso es un climatizador El climatizador A diferencia del equipo aire acondicionado Se maneja en forma eléctrica Y no requiere Gran consumo de energía por parte del motor Es decir, cuando uno prende el aire en el auto Siente un tironeo Hoy en día está muy bien compensado a través de la electrónica del motor Pero siente un tironeo porque estamos consumiendo energía Aquí trabaja en forma eléctrica Y es básicamente una serpentina con algún líquido refrigerante Y tiene un ventilador que lo que hace es Ventilar Baja la temperatura de la cabina en 6 o 7 grados No nos lleva a 21 grados o 22 grados Como un auto con aire acondicionado Pero tiene ventajas en cuanto a la eficiencia Y cuanto le quita de energía al motor Uno dice El auto funciona con 12 volt Le meto un motor de continua Para el ventilador del refrigerante Del sistema refrigerante Los motores de continua Son muy simpáticos, muy lindos Pero tienen escobillas Que se desgastan, se ensucian Y tienen hierro en los imanes Lo cual significa Volumen, inercia Hay que mover ese hierro Lo cual implica deficiencias En cuanto al aprovechamiento de energía Entonces un furor que dijo Y si le metemos un motor trifásico Que son mucho más compactos y eficientes ¿Y cómo hago la trifásica? Bueno, estos micros vienen pensados Para generar trifásica Es decir, uno puede llegar a generar 6 canales de modulación por ancho de pulso Referidos a tierra O 3 canales diferenciales Es decir, tomando Dos señales entre sí Como referencias Así que esto está pensado Para controlar motores trifásicos Ya sea el motorcito del climatizador En el cual es una aplicación En la cual pasamos De un motor de continua Que sería la solución Ideal inicial A un motor mucho más eficiente Hasta ponernos a controlar Un motor de 10, 20, 30 caballos En el cual sí Le vamos a tener que hacer Todo un sistema de realimentación Para que no se vaya No se envale Y se vaya el diablo Pero podemos llegar a hacerlo De una manera muy sencilla Hay algunas líneas de micros Por ejemplo Texas Que tiene líneas de micros Orientadas específicamente A manejar motores Bueno, conectividad Seguimos hablando de conectividad Estamos pensando Que nuestro microcontrolador Se comunica con el mundo Y eso es un concepto nuevo Dijimos que tenemos Una enorme cantidad De puertos de comunicación Serie en distintos sabores Acá también estamos diciendo Que tenemos USB ¿No dice? USB Sí señores USB 1.1 Pero para manejar un mouse Me recontra alcanza En el cual Lo único que le tengo que poner Es el conector Es decir Del micro voy al conector Es decir Que toda la interfaz física Está contenida Adentro del micro ¿Está bien? Ethernet Digamos USB En sus Distintas concepciones USB Significa Tres concepciones Básicamente Device Dispositivo Para ser conectado A una PC Por ejemplo Para hacer el control De un mouse Para hacer el control De un teclado Puede ser Configurado Como Host USB Es una arquitectura Jerárquica En el cual Tenemos Un host Habitualmente La PC Y todo un conjunto De dispositivos Que voy conectando Por ejemplo Un pendrive Por ejemplo El señalador Que estoy usando yo Para ir cambiando Las imágenes Esos son dispositivos Y después Tenemos Una Conexión Intermedia Que se llama On the go OTG On the go Quiere significar Que yo puedo Llegar a conectar Mi cámara Fotográfica A la impresora Para desde la cámara Fotográfica Imprimir las fotos Sin necesidad De poner una PC Por medio Eso es On the go Ethernet Si requiere Una interfaz Física Externa ¿Por qué motivo? Por la velocidad ¿Por qué? Porque la velocidad De Ethernet No puede estar Siendo soportada Por la tecnología Del microcontrolador Es decir Que le tendré Que colocar La interfaz Física Externa Lo que se llama Habitualmente En la jerga El PHY El PHYSICAL Entonces Eso es Cuando ustedes Se fijan En las placas Que tienen Ethernet Van a ver Que hay Un segundo Cristal Aparte Del propio Del micro Y que se encuentra Externamente Y tiene Un integrado A ese A ese otro Cristal Bien ¿Qué nos queda? ¿Hasta alguna pregunta Está aquí? ¿Qué nos queda? Nos queda ISP E IAP Esta también Es una herramienta A la que las mujeres No se resisten Cuando uno Las encara Por ejemplo Es un tema De conversación Piola ¿Cómo anda El ISP? ¿Qué significa? ISP Significa In System Programming Programación En Sistema Aquellos Que hayan Padecido Los orígenes De los micros De 8 bits Habrán Tenido Que tener Algún Programador De microcontrolador Es decir Era un artefacto Que tenía Un zócalo De Fácil Un Zero Insertion Force Es decir Que tenía Una palanquita Que abría Los contactos Para que uno Pudiera poner El dispositivo Fácil Para programar Y después Cerraba la palanquita Y quedaba apretado Lo programaba Lo sacaba Lo ponía En el zócalo De mi placa Probaba No funcionaba Lo borraba Lo ponía De vuelta Y hacía Una calecita Y tenía que tener Varios micros Y perder Tiempo Si yo lo pienso Ahora Con las tecnologías Actuales Estamos hablando De micros De 80 100 patas 120 patas Me voy a encontrar Con un problema Que es Donde consigo Un zócalo Para un micro De montaje Superficial De 100 patas Lo consigo Si Cuanto me cuesta 500 dólares Es un montonazo De plata Y hacer Toda esa historia Y después Cuando anda Todo bien Soldarlo Y después Me doy cuenta Que hay un bug Y tengo que Desoldarlo Y volverlo A programar No, no va Lo que se hizo Fue un sistema De autoprogramación Yo corro Un software En la PC Que se comunica Con la placa Lo que ustedes Hicieron El jueves Ese software Lo que hace Es Avisarle Al micro Controlador Por ejemplo A través De unas patitas Avisarle al micro Controlador Te quiero programar El micro Dice Bueno, dale Estamos de acuerdo Se fija el estado De esas patitas Y dice Bueno En el momento Que lo prendo Se fija el estado De esas patitas Y dice Bueno, dale Empezame a programar Entonces la PC Le empieza a mandar Bytes por puerto serie El micro Controlador Toma esos bytes Del puerto serie Y dice Ah, esto es para programar La posición de memoria Cero Escribe la posición de memoria Cero Esto es para programar La posición de memoria Cuatro Programa la posición de memoria Es decir Que el micro Se autoprograma En el momento Del arranque Es decir El momento del inicio Cuando prendo el micro Entra en el modo De programación Porque mira El estado de unas patitas Dice Ah, estoy en el modo De programación Y si no Dice Estoy trabajando Normalmente En el momento Del arranque Entonces el micro Se autoprograma Eso es lo que llamamos In system programming Hoy Todos los micro Controladores de Cortex Tienen autoprogramación Para que me sirve eso Vinculemos Del estante Una plaqueta virgen Entonces no tengo que tener Yo preprogramadas placas Sino que las programo En el momento Que se las despacho Entonces la placa Del hombre este Que estaba en Córdoba La tendrá Vía algún medio En 48 horas Se le dañó la placa Bueno Le replico exactamente Lo que él tenía En 48 horas La tiene ¿Está clara la idea? Entonces In system programming Es en el momento De inicio Sirve para programar El micro ¿Qué pasa? Hoy en día Creo que Más o menos Todos sabemos Lo que son Los sistemas De control Vehicular En el cual Yo puedo saber Yo Empresario De transportes Sé donde está El camión 14 En este momento Porque lo estoy mirando En el mapa Sobre Google Maps ¿Qué tiene? Un GPS Y un transmisor Vía Telefonía celular Alguna banda Colateral De telefonía celular Que se llama GPRS Entonces Sé donde está Cada Cada uno De los camiones Muy útil Utilísimo Por razones de seguridad Por razones de Que no me haga pelota El chofer El micro El camión Porque se Durmió una horita Y después para recuperar Me lleva el camión A 120 kilómetros por hora Y lo hace pelota Lo hace pelota mecánicamente Porque no están pensados Para moverse a esa velocidad Hasta Tema seguridad Puedo detectar En qué lugar Lo están queriendo robar Y ese tipo de cosas Supóngase que se detecta Un bug En el Programa Que me maneja Todo este sistema De seguridad ¿Qué tengo que hacer? Solucionar el bug Reprogramarlo Entonces le digo Muchachos Venganse todos A barracas Que tengo que reprogramarlos Y uno me contesta Estoy en el medio Del Amazonas ¿Qué hago? Entonces lo que se hace En esos casos Es utilizar La segunda opción In Application Programming In Application Programming Quiere significar Programación En la aplicación Es decir En tiempo de ejecución Le envío yo Por El mismo mecanismo Que él me está Informando su posición ¿Cuál es El programa Que quiero O el tramo de programa Que quiero modificar? El tipo se está ejecutando Esa es la gran diferencia Con el otro Con el ISP Que es en el momento En el cual lo enciendo El tiempo se está ejecutando Por supuesto Que hay que tomar Todas las normas De seguridad Que correspondan Es decir Enviarlo con un código De verificación Muy importante Como para que Cuando reciba Todo el paquete Verifique que sea Consistente Y en ese momento Recién Sobrescribe La memoria del programa Es decir Que tengo que tener Un tramo de memoria Preparado Como para guardar El paquete Que se está armando Es en el momento En el cual Llegó todo el paquete Verifique que esté bien En ese momento Sobrescribo La memoria Que estaba En ese momento Disponible Eso sería A través De GPRS Hago varios intentos Si yo Desde mi Desde mi Tablero de comando Acá en la empresa En Barracas Le envío Al camión Que está en el medio De la Amazonas Se lo envío Cuatro o cinco veces Y hasta el momento En el cual El tipo no me contesta Ya estoy reprogramado Sigo intentando Porque significa Que ha habido Algún tipo de problema Se perdió Parte de los paquetes O Este O no se llegó A lograr Todo el objetivo Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?